Ha considerado desmesuradas las críticas del alcalde de Burgos con respecto a la modificación del reglamento de honores militares. Considera que se debería haber modificado el reglamento con anterioridad, ya que a su parecer iba en contra del derecho a la libertad religiosa. Finalmente será la banda municipal quien interprete el himno nacional. ¿Por qué le molesta un decreto tan sensato? Es que me gustaría, es que había un apartado en el decreto en vigor que decía que los ejércitos tenían la obligación de rendir honores especiales al santísimo sacramento. Y a mí esto me parece tan respetable como conveniente de modificar. Además el socialista considera que la propuesta del ayuntamiento de construir un pabellón provisional es insuficiente y ha subrayado la necesidad de esta instalación a Ascienda o no el Autocid.